La Liga Nacional de Fútbol negó a los clubes municipal y comunicaciones el acceso al público en las finales del torneo de clausura de la Liga Nacional. La Liga mantuvo la postura de la propuesta presentada el 28 de abril, en la que solicitan que los clásicos se jueguen a puerta cerrada y en cancha neutral. Lo planteado se dio como resultado de la muerte de un aficionado del club Albo, Kevin Díaz, luego de que un grupo de personas que vestían la camisola de Los Rojos lo golpearon en repetidas ocasiones y lo apuñalaron en el tórax. Los próximos encuentros se realizarán en el Estadio Mateo Flores el jueves a las 8 de la noche y el domingo a las 11 de la mañana sin aficiones. Este martes, el Comité Ejecutivo de la Fe de Fútbol podría ratificar o revocar la decisión de la Liga Nacional de Fútbol. PubliNews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.